Hola que tal mi chiqui guau, siiii El chiqui guau, si bienvenido a un nuevo video de Fabituró El Fabituró Cada vez hay que darle un nuevo look a la intro Asi que decidí ponerme el casco de... Kendo Muy bonito, una disciplina maravillosa De hecho tambien llevo el uniforme, mas no mis pantalones De Kendo Si viene vestido como japonés Claramente sabemos a que vamos el dia de hoy, cierto? Lo dice el titulo del video para que mi Me estoy preguntando Pero empecemos con este nuevo capitulo Empieza con la musica normal de Puppet The Performance Ok Esto de esa vez se esquiva la bala, cierto? Funciono, asumo que sera el juego Estoy vivo Oh shit Parece Neo Que andaba Con una bazooka no, no lo quiero matar Pero si fuese una bazooka, que le va a hacer? Es Puppet Fucking motherfucking Puppet Bring it in motherfucker, you're gonna die so fast Oh si le salio la cabeza Aleluya Hey tengo una idea Porque las bombas lo arreglan todo What the fuck? Bombas extradimensionales Sacas desde el bolsillo Ah bomba del tiempo Wow por eso tenia un temporiza En verdad una bomba de tiempo En todos los terminos Vamos piensa que da momo Que puedes hacer en un momento como este? Tienes un rpg en tus manos No lo hagas que da momo Si quieres disparale al piso, saltaima alto Me han contado Vamos tu puedes detelo Oh double kill ween Que paso ahi? Los mato a los dos Como? Eh bomba del tiempo Nos vamos a la Boom Otra dimensión Ya, tienen que parar a que la momo Para que no use la bazooka Esa es la gracia Asi tienen que detenerlo Dispara al piso hombre Al piso Al piso Cuantos que de momo se necesitan Para detener un que de momo? No lo detengan Ah va a gustar Le quitó una oreja Eeeeeee No muriooo Siiii Oh diablo Por que no? Por que es alegre? Osea por que? Ah A poco le importa una mierda A poco le importa una mierda Por que yes man? Por que yes man? Vietnam Guerra fria mil novecientos setenta y seis Papi Fuck Y ahora donde? Cuantos? Que la momos? El siguiente capítulo de hipnosis Ahora vas a mover la cola De manera muy sensual Te sientes cansado Muy cansado Ahora eres un trapo O bueno un pollo Va a volar? Ay va a volar, lógico que va a volar Oh Pope también quiere volar Oh bien están en ácido Una de las opciones Una de las opciones Ahora seras un Un furro Un furro volador Un furro mantecoso Ah me toca a mi Vuela, vuela Que nos tra... Uuuu Fuiste Pope Tu papá te va a hipnotizar Para hacerte cosas maravillosas Jejeje Mira la que cual... No, ok no, no, no voy a decir eso Es horrible Uuuu Un counter spell Como se han tirado hipnosis Es súper efectivo Y que... Y que hizo papi? Que se convirtió papi? Osea, papi es un lobo Papi que es? Un cachorro What the fuck? Se inhibió el dolor Osea, se quitó el hipnosis con el dolor Y Pope ahora es un gatito Una pose No, no, no Tu papá hace cosas horribles a la pussy Se enterró el cuchillo Una serpiente ¿Por qué la cabeza? What? El mejor duelo de todos Gusano Ay se lo van a comer Ay se lo van a comer Pero donde se lo enterró hermano? Lo mataron Esa música siempre que empieza algo malo pasa Pope no, corre Los mató Los mató Le hizo el contraignosis Los mató Él está aplastando los cráneos A Osea Po Pope se volvió papi The fuck? El siguiente capítulo El siguiente capítulo El El opening El opening de Pope Que ya todos lo hemos visto Si no lo has visto Por favor vea el video Donde sale Ah, espera Están grabando el opening Ok Esto es muy meta Muy meta I love Fucking, fucking love it Papi, ¿se te ocurrió una idea para una mejor intro? Por supuesto Me he cortado la mitad de la cara todo el rato Ok Partenol opening Pa ser vertecito ¿Por qué era una? ¿Por qué lo echaron con agua hirviendo? ¿Por qué papi? ¿No era una buena idea? Loco ¿Cuándo te van a llevar preso? No, niños no hagan eso Eso está mal Eso está diciendo ¿Cierto? Papi es un Es un jefe muy exigente No duele Está volviendo a entrar a la Matrix ¡Lo logró! ¿Y ahora qué llegaremos a ver? ¿Love? ¿Love? What the fuck love? ¿Why? Vuelve la intro ¿Y ahora qué? ¿Ahora solo Pope? Se quiere robar el protagonismo Mátate Hasta el papá sabe que es una mala idea ¡No puedes! Es como cuando tu cerebro entra en sintax error Cuando tratas de sumar dos y dos son cuatro ¿Por qué? Si saben que solo lo hacen horrible Apuesto que la última va a ser de papi solo ¿Qué pisó? ¡Pisó un escorpión! ¡Oh no! ¡Mataste a mi hermano! Se está poniendo a llorar por matar a un escorpión Que está programando No, lo está tocando Ahora lo entiende La muerte es la mejor intro ¡Ah! ¿Por qué? ¿Pero por qué lo mató? ¿Pero por qué lo mató? ¿Loco? ¿Pero por qué? No había ningún sentido para matarlo Han conocido el cielo El cielo de las escorpiones Oh, eso me dejó loco ¿Y ahora qué? Muy japonés ¡Se va a hacer seppuku! ¿Pero por qué? ¡Sí! ¡No tenía ni un sentido hacer eso! Ok, ahí está todo bien El oso, digo, el sol de los teletubbies Muy bien Eso ha sido todo por el video del día de hoy Espero que les haya gustado A mí hacerlo tanto como ustedes verlo Aunque era al revés la palabra, la frase, pero está todo bien Recuerden ir a la comunidad de YouTube Y por supuesto siempre ir a revisar mi hermoso Instagram El cual estaré subiendo fotos más seguido, creo Y les recuerdo que siempre nos podremos ver En otra ocasión ¡Hasta la próxima!